pues aquí andamos este otro día más con salvador mi gente echándole con todas las chispas bueno pues este andamos algo malo de la garganta pero que andamos dándole con todo a modo no parar con nuestros vídeos no pues aquí este se ven bonito el paisaje de ver este este bastante ganado que aquí va y yo creo que así es lo que tiene el solterito cree sí o muy poquita es que estas vacas se miran puro hilo pero son bravas ¿puro hilo? ¿porque estan comiendo? no pues estan comiendo mira puro hilo no hombre camarógrafo hay que pulsar con rona y vamos a ver si son bravas hola rona vamos rona bueno pues ya vimos el ganado entonces seguimos la rutina va asi es asi viendo el paisaje viendo mas andamos el ganado si fiese que yo como le ha parecido ya a mi este puño de ganado que hemos visto muy bien piensa estar viendo aqui mire el caballo ajá aquí con salvador mi gente el caballo dije ya a mi al toro le dice caballo no hay caballo hay llaves ah pero esta alla abajo y usted me señalo pero el torito que esta alli mire el torito y a usted ronald como le ha parecido ronald ah no pues me ha parecido bien andar aqui viendo y respirando del oscuro andar viendo mas la naturaleza y pues todo lo que estamos viendo me esta gustando el ganado mas que todo me gusta todo lo que andamos viendo todo ronald asi es asi es esta es el agua que ahorita vamos a pegarle un chapuzón mire mire ronald mire alan este ganado mire ronald que no sufre de sequía mire aqui viene la laguna de agua y los demas los demas ganados que que toman se abastecen del rio y tenemos seco el rio va y tenemos seco el rio pero como esta agua viene del rio del rosario esta agua bueno ya me te quería aventar porque el chinito aventarme ay 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 tiene miedo porque hay lagarto el cocodrilo el cocodrilo el cocodrilo como le ha parecido el caminata que andamos y bueno mas que todo no es caminata que andamos como explorando que encontramos aqui en esta zona bueno pues esta bonito andar aqui con salvador mi gente y viendo aqui la naturaleza y aqui lo venimos a topar con este lago y la yasmín quiere darse un clavado a ver si no hay lagarto dice un chapuzón se quiere dar a la yasmín no? es que tengo tres dias de no bañarme ay por eso con razón anda los sopes ay pero yo me quiero tirar de pique de aqui vea ellos dicen que un hombre va que juega nadero dicen que y vacunaba a las vacas cuantas veces las vacunaba y las vacas como se juntan de garrapatas va y tiene unos grandes patacones llenos de sangre de ellos de sangre ajá dicen que el hombre solo se las arrancaba y les quitaba la cabeza y chupaba la garrapata se tomaba la sangre de las vacas para mas fuerza Rona? quizás para eso para eso es? no saber a ver para que bueno pelle chinito pues yo me lo ando pasando muy bien aqui ando andamos viendo este lindo paisaje este ganado que a ver como a de a ver como a de ser quizás si a de ser como el del solterito solo que estas niñas han de estar mas sequitas pero ahi vamos ahi vamos no pero esta bien bonito este paisaje y mas que andamos con todo el grupo aqui haciendo nuevos videos para nuestros queridos escritores y el que no sea suscrito que se suscriba al salvador mi gente primero que miren nuestros videos a ver que les parece allí y que se suscriben y que dejen un comentario like y marielena como le ha parecido aqui andar viendo este ganado puro ganado de clase pues yo muy bien aqui viendo el ganado pues asi pueden salvar a mi gente y cristian? pues yo me la ando pasando muy bien aqui andamos viendo el ganado y andamos respirando allí repuro con los muchachos y aqui estamos viendo esta como ella un jade y nada hey hey mire me diga díganme una cosa dos cosas le voy a decir no usted ya que es mas mayor tomo va cual ganado crees que es bueno el de clase o el indio? pues la verdad el de clase el de clase si porque si te ve mire este ganado este ganado es el ganado indio? el ganado indio no es que el ganado es buen ganado el problema es que esta mal cuidado ajá por ahi esta el de raza que supuestamente como usted me dijo que es mas fuerte ajá porque mire como estan las chivitas estan bien delgadas mire ve ajá una pregunta ajá diga donde esta onda aqui? como dice yasmis? no hay que estaba bien esta onda no bien esta onda yasmis no ve que yo me quiero bañar mire ve ahi esta un lagarto chino ay mira ahi tiró la mordida mire a la lagarto yo no me queria tirar de a pique ve mira jefe no ve yo me acuerdo mire ve yo me acuerdo cuando estaba anciano ajá aqui trabajaba yo mire cuando estaba anciano cuidando el ganado aqui trabajaba? ajá ahi abajo cuando estaba una culebra en una cuebona se metia esa culebra se comia el ganado tambien rana? yo me dije una vez como agarro un chivo un solo tapazo le dio el lagarto o la culebra? el lagarto la culebra mire duque rodeando anda la laguna mire mire duque esta pasando la patarela no en serio no dicen va que no se si a usted le contaron la historia o no se si lo vio pero es que aqui esta una culebra que se comia el ganado era cierto? asi cuenta la gente de antes va? ajá si porque mi papi como el trabajo aqui va el el dice que si era cierto eso que si era cierto? ajá pero ya no se ve a culebra ya ya no ya se ve ya no yo creo que quizas era bueno puede hacer para si era historia o la realidad pues dicen que era realidad era realidad ronald? puede vivir todavia pero la culebra ya cuando esta grande se va para el mar ronald? ah? mire aquel caballo de pareja lucero que anda alla mire ve ah de vera lo unico es que esta mas seco ese esta mas seco va? si porque a ese se le ven las costillitas se le ven las costillitas costillonas creen que chiquitas son alla esta al otro lado la vaca ya mi chiquita la vaca aquel ve el que esta bebiendo agua para tomar para beber es que no miro ya necesito el lente ya es que no miro ya necesito el lente ya si es que no miro es que no miro mire mire alli hay agua no es que esta viendo grande que chivo que aqui las hallara mumbas una cosa que hay gandajado los indios mire alla Estaba el patrón del ganado Lo va a regalar un chivito ¿Crees que esa cueva la que esta abajo la hicieron los indios o la gente? ¿Cuál? Aquella que nos fuimos a meter aquella vez No, esa cueva la hizo un señor que supuestamente es de España ¿De España? Era de España porque ella murió No, ese señor era el dueño de este ganado Él se llamaba Don Tono Gutiérrez ¿Y entonces él como para qué o qué hizo esa cueva? Esto es lo que quiero dar a entender yo ¿Para qué la hizo? Supuestamente dicen que esa cueva la lleva haciendo él Porque como esa cueva va a dar a la hacienda Ahí donde vivía yo primero Pero supuestamente es como me dijeron a mí Me cuenta también la historia de mi papi Que donde él andaba caminando Vio, dice, el hoyito así, ve Y metió la vara, metió la puya así, ve Y se le fue la puya Y oyó abajo como que había agua Y entonces empezaron, dijo que escarbaran y escarbaran Y hallaron esa cueva Y supuestamente esa cueva va por abajo y tierra A dar allá arriba, por aquí pasa A dar allá arriba, a la hacienda Y de la hacienda va a dar al río Rosario, dicen Ajá, así está la historia Así está la historia que así es El salvador chiquito, pero bonito Y tiene historia No Ronald, pero en esa cueva supuestamente dicen de que Bueno, más que todo Cuando lo estaban haciendo Yo vine una vez y me metí cuando iba como de unos 6 metros Ajá A los 6 metros ya eran monedas, monedas deja de... Yo no sé, de la gente maya dicen Monedas, pero como antes acuérdense que las monedas eran de oro ¿Y si vamos a buscar un día? No, ya no hay ya, porque como escarbaron Tal vez hay una perdida ahí No, es que supuestamente Supuestamente la historia de esa cueva es Que le estaban escarbando, pero luego Luego como que hay cosas del diablo allí Pues que ya no dejó escarbar Se derrumbaba y se derrumbaba Y ya no pudieron escarbar, ya no pudieron pasar de allí Sí, porque yo me acuerdo Tiene como unos 25 metros que le escarbaron Sí, porque yo me acuerdo que Con unas ciertas personas Vine yo a esa cueva allí Y los metimos Con el agua hasta aquí nomás Llegamos El agua está allí Pero ya no tuvieron un valor ya No, pues sí Mucho lodo Vamos a ver Está algo lejos Está algo lejos de aquí Porque un camarada Llevaba la lámpara bien cargadita Una lámpara buena Y entonces Cuando estábamos adentro Cuando estábamos adentro allí en esa cueva Así la pistilaba la lámpara No, sí Y se le apagaba Es lo cierto Sí, es que No, se le apagó Completamente se le apagó Solo con los teléfonos nomás Por la humedad Y más llenar No, es que como las cuevas siempre son este Siempre tienen un Un misterio Un misterio Bueno, pues así vamos a ir cerrando este video Siempre Invitándolos a ganar despierta En los próximos videos Así es Diciéndoles Así es Diciéndoles que Dejen el like Y el comentario Y que inviten a sus amigos Que se suscriban Y bendiciones para todos los suscriptores Que tenemos suscriptores Así es Bendiciones Bendiciones a los videos Que se suscriban Así es Bendiciones 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 a todos los suscriptores Pues ahí Pidiéndoles disculpas Que Andamos algo Algo roncos Pues disculpas Allí va Pues si sale algo mal Las voces Nos cayó la gripa Pero todos andamos así Engripados Así es Bueno, pues con estas tomas Con estas tomas Que les vamos a hacer ya Las últimas tomas de aquí De este Paisaje Nos vamos a ir despidiendo Invitándolos Que no se pierdan los próximos videos Que van a estar bonitos Y chao Chao Hasta la próxima Bendiciones